Buenas a todos, aquí nuevamente haciendo una grabación Espero que esta si se grabe Pero al momento de que me metía a jugar No sé por qué no quiso continuar grabando Entonces, pues bueno, no quiso seguir grabando Ahorita lo que vamos a hacer, pues es vamos a hacer Vamos a grabar, yo creo de Clash Royale Este, que es el que más he jugado Vamos a jugar un poco de Clash Royale Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo nos va, ¿sale? Sí, la vez pasada estuve grabando 20 minutos de video Estaba jugando el juego de Clash of Clans Realmente iba a quedar malísimo el video Pero pues mira, por algo no se grabó Entonces, pues vamos a ver Vamos a platicar un poco de lo que De lo que tenemos Sale Entonces, pues vamos a ver Aquí tenemos un poquito más de dinerito Ok, esbirros Muy bien Ya tenemos, ya nos falta poco Para poder mejorar al nivel 12 de la Valkyria Entonces, pues vamos a ver Cómo nos va a ir Cabe mencionar que pues a mí Ahí ya vi algo aquí raro Colección de torres Vaya baile, casi no lo había visto Vaya, aquí esquemas gratis Perfecto Pues vamos a jugar Vamos a intentar hacer Nuevamente aquí algunas Vamos a pedir Vamos a pedir algunas cartas Pues yo creo que Vamos a pedir Que será bueno Pues a ver Ojalá nos pueden dar un poco de montapuercos Nosotros vamos a donar uno Pero vamos a recibir Otros tres Y digo que otros tres Pues porque Como miren Creo que me conviene dar Así No, la verdad no Si te puedo donar uno Creo que sí Vamos a ver Qué más podemos ofrecer Claro que lo acepto Intercambio Confirmar Claro que lo acepto Y otra vez lo voy a aceptar Porque Aquí no me conviene intercambiar Así que Vamos a Acá nuevamente Pues bueno Esto es lo que tenemos ahorita Para hacer cambios Pues bueno Vamos a jugar una batalla Les estaba comentando Que ya me falta Poco para poder Mejorar Al 12 Al nivel 12 La Valkiria Nos faltan 500 500 moneditas de oro Entonces pues vamos a A intentar Vamos a probar Vamos a ver Cómo nos va Esperamos que nos salga Un rival fácil Y pues podamos hacer algo De acuerdo Pues a ver Por mientras les voy a platicar Un poco sobre Sobre lo que he estado O sobre los intereses Yo soy una persona Que le gusta mucho La cultura Bueno Realmente la historia Más bien la cultura Porque es un poco diferente Entonces A mi me gusta mucho Me gusta mucho La La puebla Entonces vamos a ver Ok Tengo un poco de lag Y tal vez Se nos perjudique Oye miren Que bonita es Este Bueno Como les decía A mi me gusta mucho La historia Entonces Últimamente He estado Viendo sobre Cómo se creó El mundo Si prácticamente Lo que he visto Que Charles Darwin Si fue uno De los que tiene Una teoría De que nosotros Vemos Son las provenientes De Provenientes De De los Este Primates Que son Los simios Ahorita es una Algo general Realmente No somos Rescendientes De los simios Sino de una raza Que es muy Muy similar A ellos Entonces Que se parece En cuanto a Forma y estructura Pero no Es precisamente De De Los simios ¿Sale? Entonces Esto es como más Nada Luego les voy a poner El dato El dato Más Certero Aquí hay algo Que a mi Me pone Bueno Que me da Mucha curiosidad Por ejemplo Nosotros Que es lo que Lo que pasa Aquí hay dos teorías Si? Bueno Las que yo conozco Tal vez hay más Y creo que si hay más Sale Este Bueno La primera Que es la científica La segunda Es la religiosa O Este Que es las que tenemos Las teorías Que hay Es que pues Bueno Nosotros venimos Descendientes De la teoría Del Big Bang Que es la Explosión del cosmos Y pues A causa de eso Se hizo Una explosión Entonces Fuimos Este Evolucionando Conforme iba Administrando En el proceso De evolución ¿No? Ehm Fuimos Haciendo Pues Organismos Con celulares Y Con Haciendo 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 Formar Un organismo Con Muchas Celulas Ehm Que más Que más Pues Es Lo que ahorita Lo que hace La teoría De la evolución Y Ya después De eso De la evolución Pues ahí Va consiguiente Lo que es La teoría De la evolución 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 Y Pues Bueno Esa es una De las teorías Con la cual Creo que Me ha concertado Igual que ahora Sigue la teoría Religiosa Y esto es Más bien Para Creo que es Para la religión Católica Ahorita yo no les voy a decir De qué religión soy Sino que Me refiero A la religión Católica Porque es A la que más Personas siguen Sale Entonces Bueno Eso es lo que Lo que hay Entonces la religión Católica O la religión Es Lo que indica Es que nosotros Fuimos Creados Por medio De De lodo Este Por barro Creado por Por el dios Entonces Creo que es lo que Lo que pasaba Pues que nos hicieron Que fue Creo que Se llama Adán Digo Me voy a ir empapando Un poco más De estos temas Para irles contando Un poco La historia Pero fue creado Por por adán Y después Este Vio a dios Bueno Realmente Hay muchas versiones Pero esta es la que yo Recuerdo ahorita Les comento Luego les voy a Me voy a dar la tarea De leer un poco La biblia Si la he leído Pero créanme Fue hace mucho tiempo Pero vamos a hacerlo Bueno Como les comentaba Según Según esto A lo que recuerdo Es que Que Adán Pues necesitaba Una Una compañía Una compañía Entonces Lo que recuerdo Es que Que El dios Dijo Dijo Que le iba a dar Una compañera Este Del sexo opuesto Que es Eva Y se la dio De la parte De la costilla Del hombre Entonces De ahí fue Donde fue creada Eva Según a lo que yo recuerdo Claro Claro Voy a indagar Un poco más Y tal vez Voy a darles Una teoría Un poco más Acertada Religiosa Este Y es por eso Que de ahí viene La leyenda O cuentan Que de ahí viene Que a nosotros Hemos faltado Una costilla Del hombre Sale Después Después de eso Pues a Dan y Eva Tuvieron hijos Y esos hijos Tuvieron hijos Y así fue como Fue creándose La humanidad Ahora Mi opinión O yo pienso Que al respecto Que La forma En como realmente Fue creado Todo esto Fue Que Yo creo Que tiene que haber Algo de ambos Sale Tal vez No exactamente Como Como lo platican La religión Digo que Fue a Dan y Eva Pero pienso Que si Tuve algo Un dios Entonces Todo se tiene Que crear A partir de De un porqué Y Este Pues todo Tiene que ver Una creación De No creo Que de la nada Se haya salido La materia La antimateria De la nada Se haya salido Todo este tipo De cosas Obviamente Hay algunas Que son Ambos teorías Hay unas Que todavía Están Al 100% Comprobadas Pero al final De cuentas Es algo Que propone Que propone La misma ¿Sale? Bueno Entonces Yo digo Que Tiene El estúdito De ambos ¿Por qué? Pues bueno Yo pienso Que es así Realmente Un dios Creó Lo que es La masa Y a partir De ahí Nuestro dios Hizo que Las cosas Se vieran Y empezaran A evolucionar Y ahí Pues ya empezó A evolucionar Y ya Fue como Fue guiando La creación Y la evolución De la humanidad Es lo que yo pienso Si no tanto De que hayamos sido Criados de barro Este De barro Y que la La castilla Simplemente Yo pienso Que hubo Alguna Pues si Que hubo Algún Como les puedo Decir Este Alguna evolución Si Porque Simplemente Hubo una evolución En cuanto a Hombre Y por Algo De la genética Que hubo Pues salió La mujer Femenina ¿No? Pero pues Digo Realmente Yo pienso Que nosotros Somos como Una creación También Yo estoy Y creo Que también Es otra teoría Que ahorita Que la recuerdo Que también Está un poco Vaga Pero si Es también Un poco coherente De que Nosotros Fuimos Realmente El inicio De la humanidad De acuerdo A una A una A un choque De un meteorito Que cuando Los dinosaurios Los dinosaurios Estaban aquí Este Nosotros Digamos El meteorito Se estrelló En la tierra Y que fue Lo que provocó Pues Que Que fue Lo que provocó Pues que Simplemente El meteorito Se estrelló Aquí En la tierra Y de ahí Nosotros Ya partimos A la evolución Por parte De micro células Que conformaba Que llevaba Ese meteorito Que también Suena un poco Razón Realmente Pues como Yo digo Son meramente Teorías ¿No? Creo que Es muy buena Esta última Porque también Es Este Pues muy creíble No recuerdo Muy bien De dónde Leí O dónde Fue Y realmente No me lo estoy inventando No estoy creando Una historia Les comento Si lo Lo vi No me acuerdo Si fue En un documental O simplemente Lo leí Realmente No recuerdo La fuente Pero De que había Una sección Como de Jerarquías Donde estaba Donde estaba Nuestro Nuestro Dios Y luego Estaban Otras dos Personas Y de esas Otras dos Personas Ya salía Lo que era Jesús Vaya Jesús de Nazaret Que cabe mencionar Que pues Es una Teoría 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 Era Judío Entonces Pues No puede ser Teoría Teoría No puede ser Teoría No importa Lo que Sale Entonces Bueno A lo que Voy Es que Aquí Supuestamente Supuestamente La La jerarquía Este Hace Notar Que Esta Estas Personas Vienen Pues Precisamente De Otro Planeta En Los cuales Nosotros Estamos En La Escala Pues Más Baja En Cuanto A Creación De Los Dioses Les Digo Arriba Están Los Dioses Y Luego Están Otras Dos Personas Es Como Un Triángulo Y Luego Arriba De Abajo De Otras Dos Personas Está Jesús Entre Cuatro Personas Si No Me Equivoco Y Pues De Ahí Ya Se Derivan Más Más Ceres Yo creo Que Eso Es Algo A Lo Cuál Suena Interesante Porque Tal Vez Este Tiene Que Ver Algo Con Realmente También Con Religión Pero También Tiene Algo Que Ver Con La Creación Y Que Puede Haber O Existen Más Personas No Perdón No Más Personas Sino Más Este Especies En El Universo Que Realmente También Tiene Alguna Lógica Porque No Significa Que Estemos Solos Si Porque La Religión También Puede Indicar O No Habla Meramente De Que Estemos Rodeados De Otras Personas Digo De Otros Seres Pero Si La Ciencia Entonces Puede Existir La Posibilidad De Que Si Y Fueres Y Y Esa 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 Resulta Algo Interesante Porque Si Te Pones A Indagar Pues te da curiosidad De donde vienes Que proviene Quien te creó Cual es tu fin de estar aquí en el mundo Ahora bueno Como todo un inicio Todo inicio tiene su fin Estamos de acuerdo Pero bueno Como les comentaba Todo inicio tiene su fin Ahora también hay que preguntarnos Como acabara la humanidad Este Es algo interesante Algo mas que me pone a mi a pensar Que efectivamente es sobre Tecnología Es como Como fue que descubrieron Como transmitir La voz de alguien Por medio de un cable de cobre Osea realmente La persona que lo descubrio Era muy dotada Era evidentemente dotada Entonces Ahorita no vamos a entrar en detalles Si a quien lo descubrió Ni como lo descubrieron Pero osea Si te pones a pensar Dices Wow Como fue que alguien Hizo que Que mi voz Se transmitiera Mediante un Hiciera como Un teléfono Osea Si me explico Como es que hicieron eso Pero bueno Antes Yo pienso que antes Bueno no antes Yo pienso que mas bien La persona La persona que descubrio eso Es porque tuvo una dedicación Al 100% Al 100% De esa investigación Y que no tuvo ninguna otra distracción Y que se enfoco Muy 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 Enteramente A esa A esa A esa investigación Porque realmente Creo que nosotros Al momento De que nos empezamos A preguntar De como es que Las cosas Empezaron a crearse Creo que podemos Llegar muy fácilmente A A pensar No? A pensar que es lo que Lo que esta pasando Pues bueno Miren Vamos a Vamos a hacer algo Tenemos 4 minutos Mas de video Ya vimos un poco De juegos Ya les platique Pero que les parece Si investigamos Un poco de Sobre lo que es O vaya Se han notado Que me han tocado Niveles muy bajos Aquí en este En este En estas partidas Que hemos tenido Eso es muy raro Pero bueno Vamos Vamos este Espero que siga Grabando esto Porque si no En un tema Tan interesante Creo que Lo estemos echando A la basura Bueno Vamos a empezar Vamos a Salirnos de aquí Vamos a entrar A A esto A esto A esto A esto Este Vamos a cerrarlo Vamos a abrirlo Este Realmente no me importa Que hayan visto Alguna cosa rara Pues Es algo Normal Por cierto Veo una serie Que tal vez Vieron el video Digo Vieron las letras Ahí Y están Está muy padre La serie Este No voy a decir El nombre Porque no sé Aún Si youtube Pueda multarme Por haberlo dicho Pero Vamos a ver Sale Entonces Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es Vamos a buscar Este Como Que buscamos Como se creó La Humanidad Según Según La ciencia Pues vamos a wikipedia Espero que no haya problemas con esto Y si hay problemas Pues no importa tanto Porque Pues realmente no tengo ningún suscriptor Y youtube Aún no me paga por esto Entonces espero que Y si Y youtube Si esto está Prohibido Házmelo saber Por favor Según yo leí los términos y condiciones Y creo que no hay ningún problema con mostrar esto A menos que haya interpretado de la manera no correcta Pero por favor házmelo saber Bueno Empecemos El origen del hombre Sale Bueno Este artículo tiene residencia Necesita más completar De su verificidad Ok Muy bien Para la obra de charles darwin Que es lo que le decía El origen del hombre Muy bien La distracción cooperativa De los esqueletos De varios primates Entre los que se encuentran El gibón Orangután Chimpancé Gorilla Y homo sapiens Muy bien Bueno Aquí se ve medio borroso Pero vamos a ver Cuál se ve Un poquito más claro Creo que aquí no se ve El homo sapiens Y me imagino que debe de ser A ver Gibón Que se imagina que es este Orangután Gorilla Es este Ok Me imagino que aquí Man dice Me imagino que es de hombre Chimpancé Orangután Y gibón Muy bien Pues veamos Pues si tienen un esqueleto Un poco Parecido Pero realmente Si se fijan Aquí Este La caja toráxica Es un poco más amplia Los hombros Ya vieron De donde empiezan Las manos aquí O sea Los hombros Los tienen todavía Hacia arriba Aquí ellos tienen Este Igual los hombros Y nosotros los tenemos Más pegados Hacia lo que es La espalda Más pegados Más pegados